Esta Navidad no será como las otras para mí. Esta Navidad me recuerda todo a ti. Esta Navidad trataré de ser más fuerte y tendré que agradecerte el poder quererte así. Y en esta Navidad tú serás mi Nochebuena. En esta Navidad tú serás mi Santa Claus. En esta Navidad tú serás mi Año Nuevo. Tú serás los Reyes Magos. Mi Estrellita de Belén. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!